Quiquiriqui Así de fácil M de noche, M de nuez Quiquiriqui lo vive con amor Con cada palabra que hoy va a enseñar La N brilla en esta canción Quiquiriqui, Quiquiriqui El gallo enseña feliz Quiquiriqui, Quiquiriqui Aprende la letra N Así de fácil M de árbol, M de nuez Quiquiriqui lo vive con amor Con cada palabra que hoy va a enseñar La N brilla en esta canción Quiquiriqui, Quiquiriqui El gallo enseña feliz Quiquiriqui, Quiquiriqui Aprende la letra N Así de fácil Quiquiriqui, Quiquiriqui El gallo enseña feliz Quiquiriqui Lo dice corazón Caño que enseña con amor Hace que aprenderse aún mejor Poe chiquiriqui, Quiquiriqui Lo dice Cuо chiquiriqui, Quiquiriqui Y el gallo enseña feliz La hoy va a enseñar Yo cabal için solo